Me pediste mil cosas y yo te lo di todo Te sacaba a pasear y todo se hacía a tu modo Tus besos tenían veneno me hicieron creerte todo Si nunca te faltó nada no entiendo porque estoy solo Y aunque duela y tu partida se que sonará mañana El calma cobra doble vas a ver lo que se siente Te estarías no advertido y despertaré en mi cama Cuando veas la realidad y te traten como un juguete Te harán lo que me hiciste dolor se nota en tus ojos Tu vida será tan triste sola te lanzaste al pozo Y aunque siempre mentiste te quise lo reconozco Te lloré cuando te fuiste y la alegría morió en tu rostro Fuiste eres y siempre serás el amor que en mi permanecerá Pero me mentiste creí en ti y te fuiste Fuiste eres y siempre serás el amor que en mi permanecerá Pero me mentiste, desapareciste Pero dime, por qué me mentiste así Tiro tanto amor y cariño que te di Pero dime, qué ganaste con mentir No sientas nada por mí, mejor siéntelo por ti Por todas esas promesas que me hacías a mí Anda vete y espero que seas feliz Y llévate tus mentiras a vivir un mundo gris Me libre de ti y de esos sentimientos falsos que me haces sentir Me mentiste y solo jugaste Y no entiendo por qué fue así Pero todo lo que en esta vida se hace Se regresa y te toca a ti Todo mi tiempo y cariño lo desperdiciaste Cada palabra que te di no la valoraste Cuando te hacía feliz, por pendejo creí Todas tus putas mentiras yo me las comí Y ahora lárgate, espero que estés contenta Que todo lo que pasó por pendejo no me di cuenta Eres hipócrita, lárgate puta ya Las heridas las dura el tiempo y a ti el karma te llegará Nada fue real, prometiste cambiar Y solo me engañaste mal, jugaste mal Pero al final, tú sufrirás igual Tanto mentiste y preferiste a alguien que solo te desviste Y ahora viste lo que en verdad perdiste Sé que te encuentras triste Pero hoy tu partida me dolió Fuiste tú la que falló Pero ya no, ya no veo en tus mentiras Vete lejos de mi vida, empacar tus tonterías Y no comienzas más Espero hoy no te arrepientas Tarde te darás cuenta Que tendrás dinero, más nunca estarás contenta Mientras que yo gocí Bebé soy muy feliz Y lo que tú me hiciste a quien te lo hará a ti Vete lejos de aquí Tarde luego aprendí Que eres tú la que le toca sufrir Fuiste, eres y siempre serás el amor Que en mí permanecerá Pero me mentiste Creía en ti y te fuiste ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video